perfecto, gracias gracias Linette, gracias en realidad a todo el equipo de la UTEC por esa invitación y porque estamos bastante agradecidas con poder informarles sobre nuestras empresas, sobre las empresas, dos de las empresas de la División Cementos del Grupo Gloria y nada, cualquier tema cualquier duda o consulta, entiendo que lo vamos a estar viendo también más adelante bienvenidos bienvenidos a todos los presentes les voy a mostrar ahora creo que vamos a partir primero de mostrarles un video para que ustedes conozcan un poco sobre Yura y después yo les voy a explicar sobre la empresa y Gracias por ver el video 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 Bueno, no solamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video También, ¿no? Gracias por ver el video 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 para que ustedes puedan darle un check y puedan revisarlo al interno y puedan postular a esas áreas. ¿Cómo es que nosotros o cómo ustedes pueden postular? Nosotros hacemos nuestras publicaciones por medio de Boomerang, CompuTrabajo y LinkedIn. Y Facebook también, por medio de estas páginas. Ahora, adicionalmente, también nosotros interactuamos con las universidades para que directamente las universidades o los portales de bolsa de trabajo que tengan las universidades nos puedan brindar egresados cuando se trata de personal para prácticas, que son las prácticas profesionales que mayormente nos piden. Hemos tenido en algún momento la oportunidad de poder coordinar también con la UTEC y súper interesante, especialmente los temas de computación, ciencias de la computación, todo lo relacionado ahora a lo que está en boga, sí hemos tenido la oportunidad de poder coordinar. Entonces, pueden ustedes postular por medio de estas páginas, hay que estar atento. También pueden ingresar a la red de Yura, o sea, a la página principal. Hay una parte que indica trabajando con nosotros y pueden ver también las ofertas que nosotros tenemos allí. Pueden enviar también su CV a nuestro canal de recepción de CVs, que es reclutamiento arroba yura.com.pe, que es el que pueden apreciar allí. Preguntar por mi persona o por Camila Bernedo, para que nosotros podamos tener sus CVs en nuestra base de datos, porque también es importante que en algún momento cuando nosotros requiramos alguna vacante, podamos hacer uso de esta base de datos en donde ustedes ya van a dejar su CV. Eso es lo que puedo comentarles un poco sobre Yura. Le doy pase a mi compañera, Paola, para que les pueda comentar también sobre Supermix. Gracias, Sheila. Bien, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, de estar interesados en conocer acerca de Yura y Supermix, de estas empresas que forman parte de la unidad de cementos del Grupo Glory. Bien, yo voy a pasar a comentarles acerca de Supermix, y para un poquito que puedan ver a qué se dedica Supermix, les voy a compartir un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a comentarles un poquito más al respecto acerca de nosotros. Listo. Bien, vamos a ver nuestra historia. Y de hecho, nosotros Supermix nos iniciamos con Yura. Por eso somos empresas muy hermanas que van en la misma sinergia, en la misma dirección. Iniciamos con ellos allá por el año 2011. Y nosotros tenemos presencia en todo el sur del país. Vamos a ver un poquito acerca de cómo estamos nosotros al día de hoy. Bueno, nosotros iniciamos, como les comenté ya, con Yura, con la división de concretos. Hay una diferencia entre lo que es cemento y el concreto, ¿no? Entonces, por ahí, de repente, hay alguno que esté estudiando, de repente, ingeniería civil. Debe saber de que todo esto es un mundo totalmente diferente. Nosotros iniciamos en el año 97 en Yura, división de concretos. Fuimos creciendo con el transcurso de las operaciones. Y ya por el año 2011, iniciamos como concreto Supermix. Hemos ido creciendo a lo largo de todos estos años. Hemos estado en varios proyectos. Y como pueden ver en el mapita, nuestra ubicación es en la zona sur, ¿no? Nosotros tenemos plantas en Arequipa, en Cusco, en Juliaca, en Tacna, Moqueo, Ailo. Y estamos presentes en varios proyectos de gran envergadura en la zona sur. Uno de ellos es el proyecto Keyabeco, que lo llevamos desde el año 2018. Ya este año próximo se ha culminado en nuestro servicio con ellos. Pero estamos también presentes en otros proyectos que se han originado en los últimos años. Por ejemplo, en Toquepala, podemos estar en Coajone, es decir, para la empresa Sauder. También hemos estado el año pasado en construcciones de parque eólico, ¿no? El parque eólico, el año pasado que estuvimos tanto para Punta Lomitas, que fue en la ciudad de Ica, y también en Marcona. También, bueno, tenemos a partir del año pasado, como lo dijo Sheila, tenemos este diploma de la huella de carbono, una certificación de SSS y la certificación 45001. Entonces, hemos ido creciendo a lo largo de todos estos años y nuestros productos y servicios, ¿no? Básicamente, tenemos tres líneas de negocio que son las que se proyectan aquí, que es el servicio de premezclado, agregados y prefabricados. El servicio de premezclado es el concreto en estado fresco. Aquí lo que nosotros brindamos es la elaboración, el transporte y el bombeo. En agregados son estas canteras, que son todos los agregados para la construcción y minería. Tenemos agregados finos, grueso, hormigón, diferentes tipos de agregados. Y prefabricados, que ya son productos netamente de concreto, que lo hemos visto en el video. Vamos a desgregar un poquito cada uno de ellos, cada una de las líneas. En premezclado tenemos el concreto normal, el concreto de bombeado, el concreto superplastificado, el concreto de resistencia, el concreto diseñado para dudabilidad y muchos otros más. En el video justo se mencionó que estamos, se hacen diseños específicos para lo que nuestro cliente pueda necesitar. El servicio de agregados, tenemos arena gruesa, piedra, base, subbase granular, balasto, material para filtro. En prefabricados, bueno, también es otro mundo aparte. Tenemos el servicio de adoquines, bloquetas, boberillas, billetas pretensadas, muros armados, cercos perimétricos, cimentaciones, postes, tope, llantas. Y bueno, también han visto otros productos dentro del video. En el servicio de embolsados, ya nosotros vemos como que la preparación ya específica para que, digamos, si es que tienen que hacer una construcción propia, puedan utilizar el embolsado que tenemos. Solo le echan una cantidad correcta de agua y ya pueden utilizar el servicio. Entonces tenemos el concreto seco, moroteo de albañilería, yterrajeo, pegamentos de exteriores e interiores y agregados en bolsa. Estas son algunas fotografías de algunos proyectos en los cuales nosotros hemos participado. Como pueden ver en la primera imagen, tenemos aquí una bomba telescópica que, bueno, tiene como un cucharoncito que va directo a poder descargar lo que es el concreto. Esto es para zonas de difícil acceso. Acá tenemos también un puerto. Acá también tenemos otra bomba. Esta es nuestra planta, nuestras plantas móviles. Instalamos plantas móviles de acuerdo a la envergadura del proyecto, ¿no? Hay plantas pequeñas y con esas plantas llegamos al proyecto, la instalamos y es como que brindamos el servicio. El lanzamiento del shotcret que también se vio en el video es un tipo de servicio que también brindamos generalmente. Esto es para la mina subterránea o para otro tipo de servicios que requiere este tipo de shotcret, ¿no? Es cuando, como un chisguetito, algo así, se dispara el cemento y de esa forma queda el concreto. El pavimento de concreto también que es la línea que estamos lanzando. El servicio de agregados, acá están nuestras canteras. El servicio de prefabricados, justo acá tenemos algunas fotitos para que puedan ver cuál es el servicio que brindamos, los productos que tenemos. Acá tenemos vibrocompactados, acá tenemos bloques enteros de concreto, acá hay otros vibrocompactados, pre-tensados, estas billetas que están aquí, algunos pre-tensados para las líneas del tren. Tenemos estos bordillos, estas cunetas laterales que de repente por ahí ustedes han visto en las calles, cimentaciones, dobelas, columnas, las losas alveolares, por ejemplo, que también es un servicio demandado, el cerco perimétrico, muros armados, muros de contención, estos separadores del jersey que de repente ustedes han visto en las avenidas, también nosotros podemos fabricarlo. baños de prefabricados, ¿no? Etcétera. Los servicios que brindamos, básicamente, nuestro principal servicio es el servicio de concreto, que ya justo les he mostrado, ¿no? Lo que son el transporte, el bombeo del concreto, tenemos las plantas móviles, el lanzamiento de shotgun. También tenemos el servicio de laboratorio, que en este caso es un centro de investigación y desarrollo, es uno de los mejores a nivel del sur del país, tiene todas las certificaciones, se realizan todas las evaluaciones que puedan corresponder, y de hecho también es un servicio que se puede brindar de forma adicional al servicio de concreto, ¿no? Si es que uno quiere poder evaluar la calidad de algún concreto, o de agregado, o de prefabricado, lo podemos realizar en nuestro laboratorio. Y bueno, la asesoría técnica, que en este caso en cuanto al diseño, diseño también de diseño de qué es lo que se quiere, ¿no? De las muestras del concreto, y también el transporte, colocación o curado de concreto. Algunos de nuestros equipos que nosotros tenemos, el principal son los mixers, las bombas concreteras, que son estas bombas telescópicas, el mixer de bajo perfil, el robot de shortcret, el camión dispensador, la plata trituradora, la trituradora móvil, y bueno, equipos de movimientos de tierra. Bien, las oportunidades que nosotros tenemos en Supermix, están muy relacionadas a lo que le mencionó Sheila. Sí, en su mayoría nosotros tenemos posiciones orientadas a un área un poco más operativa, y la mayoría de las oportunidades también que nosotros requerimos son para estos proyectos, ¿no? Iniciamos con algún proyecto en el cual le vamos a brindar un servicio de concreto premezclado, y podemos requerir alguna de las posiciones relacionadas a carreras universitarias, como pueden ser relacionadas a ingenierías, o ingeniería de minas, o ingeniería industrial. Y bueno, este, si quieren formar parte de Supermix, pues también nos pueden buscar, tenemos aquí nuestra página web, supermix.com.pe, nuestras ofertas laborales están en Boomerang, están en Compotrabajo, en LinkedIn, y en Facebook. Si desean enviarnos su CV, también lo pueden hacer mediante este correo de reclutamiento, y bueno, aquí también les dejo mi correo para que, si en caso, pues quieran compartirme alguno de ustedes su CV para tenerlo en backup. Bien, esto sería todo, y conociendo acerca de Supermix, no sé si es que tienen alguna consulta, alguna duda, bueno, bueno, y bueno, también nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!